Asistimos en el día de hoy a este Seminario de Innovación y Resiliencia en Turismo organizado dentro de ese Seminario Ignorece 2022 de la mano de la Cátedra de Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de la Universidad de La Laguna como organizador Turismo Rural Isla Bonita vaya desde aquí esas felicitaciones por ese 30 aniversario a una asociación que ha marcado el devenir turístico en la Isla de La Palma siendo bandera en ese desarrollo del turismo rural 60 profesionales que se dan cita en el día de hoy para compartir experiencias para compartir esa adaptación al nuevo modelo turístico de la Isla de La Palma y que mejor que en este lugar donde nos encontramos este centro de interpretación Caño de Fuego vinculada a las cavidades volcánicas y a los pies de volcán que sirvan estas experiencias junto con la aportación de todos los participantes para que la Isla de La Palma pueda ser más fuerte adaptarse a la nueva manera de hacer turismo con este cambio de modelo y que ha supuesto esta erupción volcánica para la Isla de La Palma que sirva para salir aún más reforzado y ese cambio de modelo signifique la recuperación económica de la Isla de La Palma Desarrollamos el Seminario Internacional Innovación y Resiliencia en Turismo e Intereses Especiales en Caños de Fuego, la Isla de La Palma con un panel importante de científicos, expertos del turismo nacionales e internacionales para reflexionar sobre esta oportunidad que este tipo de turismo que engloba una cesta importante de productos en la Isla de La Palma ya sea esto del astroturismo, el endoturismo, el turismo rural, el ecoturismo, el viniente geoturismo desde el punto de vista de cuatro elementos fundamentales enmarcados en la crisis volcánica en la tremenda catástrofe producida por el volcán el pensar cómo se construye a partir del sector un proceso de resiliencia, de nuevas ideas de aporte de reflexiones con visiones internas y externas desde el punto de vista de la innovación la innovación en productos, de intereses especiales y cargando, digamos, el acento en lo que serían valores de los territorios para afrontar esos retos que supone ese proceso de recuperación o de renacer turístico la reflexión es una reflexión de interacción con testimonios de personas que han sufrido consecuencias del volcán y que pretende ser, digamos, foro de debate también y de contraste que nos pueda aportar finalmente un documento de reflexión y líneas de pensamiento estratégico futuro ¡Gracias!